¡Suscríbete al canal! 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 Y diamante, nada más Que se yo, dos, mínimo por una espada Si se puede Pues no por un pico, sino por una espada Pero, que tonto es pedir Para un pico Este No, por aquí No llego a encontrar nada de diamante Si tenemos una buena profundidad No, creo que no Este Creo que de aquí No, no, aquí no hay nada Voy a traer más antorchas O más palos Porque creo que Con esos palos No me va a bastar Y pues Ahora si, antorchas Al tope Ojalá Y no me llegue a pasar nada malo Porque entonces, en todo caso La armadura Que creo que Este en buen estado No creo que no Y es que Aquí encuentro más hierro En sí No encuentro nada de oro María Félix Un poquito de oro Y pues No, no encuentro nada de oro Más bien Para lo que viene siendo una Pepa Si no me equivoco Si se llaman O pipa No recuerdo Capítulo 4 Demoré un poco En subir lo que viene siendo el capítulo Ya que pues No me procesaba bien Lo que venía siendo el video Y pues Al igual Pensé que ya se había subido el video Pero Cabe la casualidad Que me Me metí a galería Y vi que Ahí todavía estaba el video Y pensé que ya se había subido el video Pero no Así que Por favor No fue culpa mía Sino de YouTube Este No sé que habrá pasado Yo tenía en mente Que ya se había subido el video Pero no es mi culpa Este Así que No se esperen No sé Aún yo cuando voy a subir este video Que es el capítulo 5 Y aún así Perdónen Aún más Porque No me di cuenta Que Minecraft Se había actualizado A la versión Bueno En todo caso Sería Buil o Beta 3 Este Me di cuenta Dos días después Si no me equivoco O sea Salió el 31 de octubre La versión Y yo Si la pk Y yo me di cuenta El día 4 de noviembre En serio No me di cuenta Incluso Unos amigos Me habían comentado Que Algo así Sobre los skins 4D3D Pero yo no sabía Ni rollo Así que Perdónenme Pero yo no me había acordado Y Play Store No me notificó Que sabía actualizar Lo que viene En el siguiente del video Digo Lo que viene siendo La versión de Micro P Y pues Por lo tanto Este No No pude ver Este Subido Lo que viene siendo La pk Al canal Pero Este Como les digo No fue culpa mía Fue de Play Store Y de Youtube Al igual Este Un A Youtubers Conocidos Amigos míos Tampoco Subieron lo que viene Siendo Esta actualización No se Por qué En si Conocidos Y No No subieron la pk Y me explotó un tripper En si Perdí Uno de antorcha Este Que es eso Y Como les dije Chicos Este Perdónenme Por el corte Pero es que Se me laggeó Horrible Lo que viene siendo Todo en Minecraft Y pues Me quedaba En que Pues Perdónenme Por la inactividad Del canal Incluso He estado Más activo En el que viene siendo El canal secundario Y pues Al igual En el canal Quiero traer Que se yo Más novedades Este Como En viejos tiempos Se me acabó De leer de nuevo Este Que se yo Novedades Noticias Sobre Minecraft Y futuras versiones Este Cosas implementadas Incluso Había yo hecho Un borrador de video En el cual Estaba mencionando Lo que viene siendo Unos nuevos Mobs De Minecraft Que van a seguir Implementados En lo que viene siendo La versión O este Más bien en PC Pero Como ustedes sabrán En Minecraft P Este En que se yo Unos cuantos Meses O un año Este Tarán Para poderlos Implementarlos En lo que viene siendo Minecraft Y pues nada Chicos Este Por aquí Voy a dejar el episodio De hoy Espero les haya gustado Que aún así A mi se me hizo Muy poco productivo Porque nada más Pude encontrar Lo que viene siendo Hierro Este Pero voy a subir Lo que viene siendo La superficie En si en esta cueva No encontré Nada bueno Este Dios Me estaban esperando Aquí unos mobs En la salida Y pues Creo que el puente Ya en si No lo ocupe más Pero Este Nos falta Explorar Más allá A fondo De lo que viene siendo Esta pequeña parte Te voy a poner Lo que viene siendo Una torcha No dice Que sea Todo el límite Que acabe Este mapa Y pues Veo un nuevo Hueco Ahí Y pues Lo que voy a dejar Por aquí El episodio De hoy Espero les haya gustado Por favor Denle like Suscríbanse al canal Síganme en mis redes Sociales Por favor Síganme En tanto Instagram Facebook O lo que viene siendo Twitter Para que ustedes Sigan en contacto Conmigo Y como les digo Repásense por el segundo Canal de YouTube Que se los dejaré aquí En la descripción De este video O si no Entonces Exactamente Ustedes se pueden meter Lo que viene siendo Mi canal Y pues En lo que viene Es en la sección De canales De amigos Ahí pues Ustedes podrán ver Lo que viene siendo Mi segundo canal Secundario Que en todo caso Se llama El Pecado Y pues nada Chicos Espero les haya gustado Suscríbanse Y pues nada Nos vemos en el siguiente video Se cuidan Adiós